Subtitulado por Jnkoil Te veo ahora Vale, venga, vale, pues vamos a hacer agua un poquito, que va a terminar la partida ya, Iván Mira el tank Se mueve mucho, no hay Hostia, que a mí me ve, tío Que a mí me ve Esta partida ya ¡Te has matado, Iván! Voy A ver, a ver, a ver A ver, me has matado ¿Me puedes reanimar? Ya ¿Tienes invisible? Si Tío, que bueno Vale, vale ¿Dónde está el nota, tío? Gira aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde? Está aquí Mira la gente como se que es loca La gente como se que es loca Los dos Está aquí, está aquí Vi uno, eh Si, lo vi Esa Sol Va a caer que me reican Quirme reican Eh, ¿qué? No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué me disculpa? Un 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 ¡Fanegi! ¡Fanegi! ¡Una ahí! ¡Monta! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Los GTA mío! ¡Los GTA mío! ¡Los GTA mío! ¡Me va a dar coche y los mato a ti y nos vuelve a montar! ¡Los GTA hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Tardito aquí! ¡Tardito aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡Que nos vamos a meter debajo! ¡Que nos ha venido! ¡Míralo! 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 ¡Miro! ¡Como ha sido eso loco! ¡Se lo me ha pasado! Ya, ya. Ya. Que va, tío. ¿Para qué ataca? Mira cómo patina, mira cómo patina. Si lo saco, ¿no? Mira, cabrones. Ahí está. Yo ya estoy pasando el pecho. Yo voy así, y yo para abajo, loco, a tope. Que iba. Uhhh. Ten cuidado con el F, ten cuidado con el F, pájaro. Bueno, bueno. Yo estoy escondido. Yo no te ayudo. Yo estoy escondido. ¿Qué soy? ¿Bono estás? ¿Bono estás? ¿Qué no estoy? No lo ha dicho ahora mí. No lo ha dicho ahora mí. Y no lo voy. Pon ahí a su bola. Aquí. Estoy por aquí. A las 12. El piloto. Y no lo he dicho. Oh, no. No hay. quitame que guapo uy que guapo bueno bueno donde lo he metido ya es que ni se me ve donde lo he metido ya ¡Suscríbete al canal!